¿Qué tal? Buenas tardes, soy Guillermo Alan Hernández, espero que vayan a tener un rato tan agradable como nosotros comentando esta película, Marguerite, que está en especial. Muy buenas tardes, les habla Daniel Ibarra, muchas gracias por acompañarnos, y esperando que sea de su agrado el programa de hoy, y discutir sobre esta película, muy buena película, y entretenida. Así es, muy bien, bueno, pues la primera parte de la película, bueno, la primera parte no, sino, mejor dicho, la historia de la película, que es una señora de dinero, maronesa, que le gusta la ópera, su vida en la ópera, y, bueno, las áreas, pues, más de la ópera. Y, bueno, ella es amante de la música clásica, y le gusta cantar, ¿no? El problema es que no tiene una voz privilegiada para cantar, es lo malo. Y, bueno, digamos, todo, nadie le dice nada con respecto a que canta muy feo, pero ella se lo cree, pues, por lo mismo de su pasión y su gusto. Sin embargo, bueno, de eso se va a tratar el drama. Y esta película, digamos, sirve mucho para comprender lo que es la teoría alacaniana de los tres registros, de lo real, lo simbólico y lo imaginario, porque, y como a los franceses les gusta esta parte, no sé si vieron la película de, esta última de los jóvenes del Big Bang, o de la francesa, que, digamos, es típico de las, de las películas francesas que juegan con todo lo imaginario y se acaba cuando aparece lo real, y ya se acabó, ¿no? Como tal, típico, típico de ellos. Entonces, bueno, el drama es esto de que se juega con todo lo imaginario de la, de la, de la baronesa, este, que ella se cree esta famosa cantante, quiere cumplir sus sueños de, de cantar en un teatro, y, bueno, al, al todo mundo seguirle la corriente o no quererla desilusionar, va a haber ahí dos personas que se quieren, que se aprovechan de ella, de su ingenuidad, por lo tanto, digamos, que no deja de ser esta parte de, 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 de que cuando uno se cree algo que no es, o se cree alguien que no es, o que tiene, este, privilegios o dones, qué sé yo, y hay dos personas, o hay varias personas que a uno le siguen el juego y a uno se lo va creyendo, bueno, va a ser ahí en decremento de uno, decremento de uno, y, bueno, todas las complicaciones, hasta que, bueno, se complica todo, hasta que viene el desastre, pues. No, y esto me, esta película me recordó mucho esas audiciones, que de pronto yo he compartido en Face, de, de esos programas de, de las televisiones mexicanas, de las televisiones mexicanas y extranjeras, donde uno escucha, bueno, unos berridos impresionantes, y, y las personas de pronto dicen, ah, es que se me olvidó la letra, pero dices, espérame, estás gritando, estás afirmando, de veras que tu mamá cuervo fue tremendamente buena y no es de haber tenido papá y ni nada, ni, 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 ni algo, porque de pronto caen, caen en eso, ¿no? Y como también la, la, también nos permite hablar un poquito de, de esas psicosis como parciales, que le llamaba también Lacan, este, como alguien puede, en la, en colgarse de identificaciones, de identificaciones y pasar por una persona totalmente normal, va, va a identificarse con uno, se cuelga de otro, se cuelga de otro, hasta que de pronto algo, las vuelve a la realidad, de que el, el, el escuchar su voz como, como hace la parte real, ¿no? El regreso, el retorno de lo real, como, como están impactando para ello. Sí, a ver ahí, a mí de entrada es una película que me gustó, se hizo visualmente muy buena, en las, también me había gustado, las actuaciones muy buenas, también, lo, lo que me gustó también es, cada personaje está muy bien cuidado, está descrito en detalle, a mí me llevó más allá el, el estar viendo la película, porque hace parecer al mayordomo, a Madelbus, Madelbus, también como un, un personaje central dentro de la trama, y que juega de pronto con el espectador, como también lo haría el director, él a través de la cámara fotográfica, también como va conduciendo, eh, la, la historia que nos quieren contar, él incluso, nos cuenta de por sí una historia, con su final, eh, y también nos hace recordar al, al boyorista, ¿no? El que está detrás, viendo por, por la rendija de la cámara, como el niño que ve a través del, de la cerradura del cuarto de los padres, esa historia y cómo la interpreta él muy a su manera, el final feliz o majestuoso que le da, es porque él se lo da, porque él dirige esa historia, entonces su, su participación dentro de la película me pareció importantísima y muy buena. Sí, claro que sí, bueno, en primer lugar, este, la, la protagonista que sufre de una depresión, digamos que ella es una mujer depresiva, que, eh, bueno, no tiene hijos, también algo característico, y, eh, digamos, ella quiere otra vez gustarle a su esposo, ¿no? Por esa razón, ella piensa que a través de, del canto lo va a traer, que es la pregunta que ella le hace cuando se cae en el escenario, si te gustó, ¿no? Digo, porque era dirigido a él todo, la parafernalia, todo el, el teatro, y, pues, resulta que no le, no le dice nada, ah, pero está más preocupado por su, por su salud. Entonces, también, una, una mujer o una persona deprimida, que tiene un sueño, que tiene un ideal de ser amada, pues, a fin de cuentas, la depresión que le da, es el, el no ser amada, el no ser vista, y más por el esposo, que parece ahí que ahí hay un juego más de dinero que otra cosa, ¿no? También hay lo que dicen que ella es la del dinero, y él es el del título nobiliario, nobiliario. Entonces, también hay el problema de cómo salir de esa depresión, y resulta de que, pues, llegan estos dos chicos, ahí de la, de los anarquistas franceses, le empiezan a hacer caso, le siguen el juego, obvio, para sus intereses, y ella se siente vista y se siente importante, aunque no, bueno, por lo menos de su imaginario, no capta esto de que está siendo utilizada, que está en lugares que no debe de estar, pero con tal de ser vista y seguir su sueño, es que empieza a involucrarse a esto, y bueno, se la va riendo ella que, este, puede, puede ser cantante, bueno, de ópera, ¿no? Y esto nos refiere mucho a, a la, a la, a la definición que hace Lacan en su, seminario número 24, del Santón, de cómo nos formamos a través del otro, pero esta, esta, esta formación a través del otro, significa un reconocimiento del otro, entonces ella estaba buscando este reconocimiento, realmente todo lo que estaba haciendo dentro de su, de su fantasía, así, delirante, era para ser vista, digo, no viene, no viene su historia familiar, pero sí estaba como muy deseante de que el marido fuera quien le diera ese, ese reconocimiento, ¿no? Y, y bueno, hace, hace todo, y con la excusa de que al fin y al cabo los cantantes no se escuchan, entonces, pues no sabía si era bueno o mal, pero poquito que estaba y poquito que se hacía loca, ¿no? Ajá, sí, claro. Precisamente con ese poquito que se hacía loca, me recuerda al que no sabe que sabe, porque por muy afinado que esté el oído o, o no, te das cuenta, ¿no? De pronto también el ver las reacciones de los otros, el desatinar tanto en las notas, que incluso ella dice, ay, es que las altas no me salen, ¿no? Y la cabeza de los demás, y reconocer una canción difícil cuando le dice, yo sé que esa canción es difícil, cuando está acá en el acto anarquista también, en el que está viendo el desorden que se está causando, que está frente al, al, al club, que está por, por sacarla del club. Ella, al fin de cuentas, defiende lo que está haciendo. Eso me hace pensar que sabe también lo que está haciendo. Hablando de esta parte de, de que hace todo por el marido, pues queda evidente desde el principio, ¿no? Ella no quiere cantar hasta que no llegue el marido. Y ya llegó, ya llegó la preocupación, porque llegó mientras el marido, preocupado en sus cosas, inventándose problemas mecánicos para no llegar. Y que a fin de cuentas, lo que hacía era alimentar precisamente esta falta de amor que ella siente. Y si puede estar, y si podemos decir que Margarita está enferma, es que está enferma de amor, o de la falta de él. Sí, y también esta parte del marido que no la quiere desilusionar, creo yo que porque, pues, para que no se divorcien, o porque no le quite el dinero, que se yo, muchas cosas, y que nadie se, se, se atreva a decirle a Margarita, pues, de que canta horrible, ¿no? O cuando le dicen, como es el maestro este que le ponen, pues también, digamos, aunque se lo dice, pero ella no se la cree, y como no ven su reacción, o no quieren que caiga en depresión, que lo aderezan para que no salga tan feo, y le siguen el cuento, ¿no? Toda persona que llega, digamos, con Margarita, es una persona carente de algo, de dinero, de fama, de juventud, qué sé yo, y le tiene que seguir el juego para que ellos también tengan esa ilusión o que satisfagan esa necesidad de fracaso, ¿no? Digamos, el, el, su maestro ese que, el cantante de la, del, de payaso, pues, de las fracaso, es el mero, bueno, pues también que tiene ahí problemas con la ley y con el, con el teatro y todo, y bueno, no le queda la otra más que, bueno, por ejemplo, del chantaje, que aceptarse la maestra, y bueno, pues ve que no puede, este, este, la baronesa no es alguien que sabe cantar, y por lo tanto se asombra y se quiere oír, pero bueno, lo, lo chantajean, y ya no le queda de otra, y bueno, ya sigue el juego, aunque sabe que al final va a ser un desastre, y es, digamos, no dejan de ser mitómanos, pues, ¿no? Tienen cuentas todos, esperan el milagro de, de que pase algo bonito, agradable, y los safen de ese problema, Entonces, también, digamos, estos, ¿quién se va a inmiscuir en esta, en estas idealizaciones, en estos imaginarios de alguien, o le va a seguir la corriente, alguien que, digamos, es un fracasado, y que quiere tener éxito, pues otras personas que también son fracasados, en aspectos de su, de, de sus vidas, ¿no? Les falta algo, sea amor, sea dinero, fama, lo que ustedes quieran, entonces, por esas razones, que ahí se van engarzando los personajes, y todos quieren ganar algo, porque les hace falta mucho, ¿no? Y como esta, esta falta que, que está presentando, y que la propia Margarita me presenta, ¿no? Porque a ella le falta voz, le falta, este, pero le falta cariño, y le, le falta, este, el reconocimiento, tenía una mujer con una necesidad muy grande, de ser reconocido, y como tiene, tiene esta sensación de, de falta, que también la misma estructura lo da, ¿no? Es, si no se agarran de, de esto, cuantos escritores, cuantos artistas, que tienen estructuras psicóticas, van y se, se agarran de, de su arte, en esto, pues ella, pues no tenía arte, tenía una voz chillona, que, que trataba de darle el sentido de arte, pero esto le daba, esto era lo que llenaba la vida, realmente sin esto, la sensación que tienen muchos psicóticos, que están así, que se van dando cuentas, decía, la sensación escritoria, es que si no escribo, es como si, yo no, no estuviera, como si me vaciara de mí, como si, no hubiera nada, entonces, la, de hecho, en este caso, la, la, la escritora acude con el psicoanalista, con el racán, para decirle, es que, eh, es como si no estuviera, como si no existiera, y necesito volcarme, como Schreiber, como, como ella misma, agarrarse de algo, ¿no? Si no, no son nada. Y es la falta de, de sublimar, a fin de cuentas, ¿no? Mientras, algunos otros lo hacen a través del arte, o de algunas actividades, ella, que otra cosa podía hacer. Tampoco tenía los hijos, como para decir, me dedico a los hijos, eh, con una vida acomodada y con dinero, pues no hay muchas necesidades, como para decir, me voy a dedicar al trabajo, me voy a dedicar a otra cosa. Y entonces, se dedicó a intentar, solventar la falta que tenía, al final de cuentas. Y de, y de mantener al marido, ¿no? También, era su abocardión. Y llenaba con su delirio, o sea, su delirio de tener voz, su delirio de ser, porque esas fotos también llenaban un vacío, o sea, pero en el delirio, y aparte se lo alimentaba, el, el, el mayordomo, tenía una necesidad de, de mirar, y ella la alimentaba, o sea, como ella llenaba todas las faltas también, de mucha gente. Y por eso, era un personaje que atraía a tanta gente, ¿no? Claro, por supuesto. Y más por el dinero, ¿no? También en ese sentido, de que soy amiga o amigo del que tiene dinero, pues. Y que también, esta parte del mayordomo, que ahorita nos dice, que él, digamos, está enamorado de Margarit, digamos, tiene esa idealización, de la que lo tiene todo, de la que es libre, hace lo que quiera, se compra todos los escenarios, de los teatros, y ve él como, bueno, como mayordomo, como una persona que ahí dice que le gustaba el teatro, y bailar, y todo, y era frustrado, bueno, que no lo pudo hacer. Entonces, hay ese enamoramiento de ella, pero, al final, de que ella encuentra el amor con la mujer barbuda, ella que era su novia, entonces, ya no le interesa a Margarita, ya quiere que se termine eso, y ya quiere continuar su vida, y él buscar su amor, ¿no? Entonces, hay un amor que sustituyó, un amor idealizado, va a ser sustituido por un amor real, aunque sea a la mujer barbuda, pero bueno, este, pero, a fin de cuentas, ella quiere acabar con ese amor, y ya no le interesa seguir tomándole fotos, y hacerle el cuento, seguirle la corriente, de que es una gran cantante, para también buscar su amor, ¿no? Claro. Y como al final, casi todos logran llenar su vacío, o sea, el, como sea el esposo, tenía la amante, como sea el, el mayordomo, encuentra la mujer barbuda, este, el estafador, encuentra, o se junta con la, la cantante de, de ópera que también, que también estaba, el crítico. Sí, y bueno, Margarita encuentra la realidad, ajá, al fin y al cabo, que termina, este, mal para ella, pero, aún así, este, curioso, como todos se agarran de ella, para llenar lo que le hace falta. Y también final, a fin de cuentas, como decíamos anteriormente, con el mayordomo, el, como buscar ese final magnífico, ¿no? Que incluso le cambia de color, el, 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 el abanico, que trae uno blanco, y le da uno rojo, para que salga mejor en la foto, y acomoda el vestido, para cuando se desmaye, y todo eso. Por eso me gusta destacar, el, la parte esta del mayordomo, determinar su historia, y cómo la veía, y qué pasa muchas veces, eh, o pasaba, eh, que podemos ver a través, también, de otras películas, con la servidumbre, el también vivir a través, de los patrones, el, el sentiente, perteneciente a, o como si, el decir, yo sirvo a tal familia, a eso me diera, más o menor, eh, estatus, no, si, claro, y eso lo rescata, él, yo pienso que, si podemos hablar, de un amor, verdaderos, precisamente, el del mayordomo, con maderita, mal he caminado, y como sea, pero a fin de cuentas, él se preocupa por ella, es, también, procura, el, el no romper esta ilusión, que me recuerda también, cuando los padres, no quieren romperle la ilusión, a los hijos, con, ya sabemos, no vamos a andar rompiendo aquí, fantasías, pero, saben a qué me refiero, uy, poco rojo, spoiler, spoiler, y pasa también esto, con Margarita, esa personalidad infantil, que tiene, que también está presente, en psicóticos, en el vivir, en este, en esta, en este imaginario, más que en el real, y, totalmente carente, de, de, simbólico, y a dónde la lleva, a, como hemos hablado, en otras ocasiones, pues a la tragedia de la muerte, al encontrarse con la realidad, una cruda realidad, que no puede ser, tampoco simbolizada, porque, pues se la presentan, tal cual, crudamente, no sabes cantar, la lleva a eso, no, a perder la, la, la ilusión, la cordura. Bueno, ¿sabes? Bueno, ya, yo creo que no se murió, nomás se desmayó, ¿no? Bueno, creo yo, ¿por qué se murió? No, no, yo creo que se murió. ¿En serio? ¿Tanto así? Ay, qué tragedia, bueno, así es trágico, bueno, se desmayó, bueno, ok, y, el marido también, bueno, como protagonista, que evita pasar el ridículo de su mujer, pues a fin de cuentas, por esa razón, descompone el carro, y tanto lo descompone, que a la mera hora, y también hay una frase con ella, dice que hay una luz que no nos deja ver, pues es el Espíritu Santo que está ahorita con Daniel, y por esa razón no lo pueden ver, pero bueno, y ahorita, pero ahí está, su voz, ahí está, la voz de Daniel. Entonces, el marido cuando está con el amante, le dice que Margarita se ha convertido en un monstruo, ¿no? Entonces, por esa razón se dejó de ella, sin embargo, digamos, él es el que crea a ese monstruo, al no poderla amar, al no poderle decir la verdad, que se dedica a otra cosa, que canta feo, que tengan una vida marital correcta, entonces, y también, digamos, él al mismo tiempo se convierte en un monstruo, al ocultarlo de la verdad, y que, y al no protegerla del ridículo que hace con todo mundo, y que ella, bueno, con su afán de idealización, no se puede dar cuenta. Y también, la otra parte de Margarita, de que está tanto en su imaginario, o cumpliendo su ideal, es que las críticas de los periódicos, no las lee bien, nomás lee que se vieron de ella, que es la pluma esa que se pone aquí, que se están burlando de la pluma, y ella lo ve como un super gesto de arte, así, sublime, y cuando le dice el crítico este, de que parece que está exorcizando un demonio adentro, ella lo ve como que el máximo halago que le pueden hacer, y por eso va y le lleva un regalo, cuando dice, que te está criticando, ¿cómo le pagas por eso? Pero bueno, esa parte de creerse es su propia fantasía. Y en esta parte también es muy interesante, ¿cómo logran dentro de su delirio meter a todos? Y nosotros aquí, esa luz que ven y esa voz que oye, no se preocupen, no es una... Un pantalón. Sí, no, 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 no es una alucinación auditiva, si está aquí, pero cómo también, y eso me recuerda mucho nuestra sociedad actual, en donde justamente provocan un delirio, un delirio a los jóvenes es, sí, sí estás guapo, sí, sí es cierto, si no estudias no va a pasar nada, si lo piensas lo puedes lograr, y perdón a todos aquellos que piensan en eso, disculpas, pero no es cierto, si lo piensan no lo van a poder lograr, necesitan trabajar y trabajar bastante fuerte, si es algo que se puede lograr. Igual acá, pues este, soy una muy buena cantante, y todos se la creen, o sea, porque no me sorprende, pues la loca que canta feo, me sorprende todos los que están ahí aguantando, a que llegue, y cómo también en esto, alguien podría decir que estábamos, como en una sociedad media pre-psicótica, todos muy funcionales, pero ahí están nosotros sentados, echados, pensando que el universo les va a hacer algo, y todo otro va a conjuntar, y les va a llegar el dinero muy milenio, ¿no? Sí, sí, exacto. muy coaguliano también, esto es lo que está parte de que el universo conspire, ¿no? Abre favor. Eso más. Sí. Hablando también de esta parte de esta sociedad en la que vivimos, también, ahorita que decías esto ayer, me recuerda a la escena de los tapones de oídos, y en la sociedad actual, también todo lo que no queremos escuchar, o en su caso, tampoco queremos ver, ¿no? Es mucho más placentero, es mucho más divertido vivir en una sociedad utópica, que confrontarnos a la realidad que estamos viviendo, a fin de cuentas. No creo tampoco que sea una mitomanía, o una mentira por mentir, sino que en el trasfondo hay algo, yo lo veía por parte del maestro Atos Pesini, que es su maestro, que a fin de cuentas también, ¿no? Logra atraerlo hacia parte del delirio, y logra ver en ella un algo que, pues no está, pero lo logra ver, con cierta parte de humanidad y sensibilidad, y es precisamente esto de no romper la ilusión, el hecho de decir, ok, si yo ya fracasé, si ya no me están contratando en ningún lugar, pues al menos que ella disfrute, que sea feliz, ¿no? Dentro de su griterío, y de los sabidurios que sea, pero que lo disfrute, y aparte que no me paran, y es parte también de la sociedad, el no querer ver, también te lleva a una sociedad sin acción, como bien dices, nomás nos la pasamos pensando, o dando like en Facebook, y punto, y creemos que con eso ya todo se va a lograr, y falta la parte de la acción, que muchas veces es la primordial y la más importante. Siempre le doy like a, como dices, siempre le doy like a todas estas, las peticiones, las peticiones de conservación del mundo, ya la hice todos los días, ya soy, yo soy ecologista, ecologista, por eso mismo, no te crees, bueno, y también esta parte, bueno, al final cuando se desmaya, cuando digamos, parece que va cantando bien, se va, bueno, al final en el teatro, que logra eximilarlo, pero bueno, forza tanto la voz, porque no está preparada para eso, bueno, ya le había pasado antes, cuando conoce al doctor, y bueno, parece que sí lo logra, y bueno, ya es cuando se desmaya, cuando pierde sangre, ahora sí ya está la herida real, y bueno, y cuando despierta, este, y aparece el delirio, como tal, parece que, bueno, por el trauma, por supuesto, el delirio de que es una cantante, y que la mandan a Budapest, y lo quieren encontrar a Berlín, no sé qué, tanta cosa, y pareciera que ahí se incrementó, se acrecentó, lo que es el delirio, lo que era una fantasía, ahora ya parece que es un delirio, como tal, por ese gran trauma, por no querer ver la realidad, y aceptar la realidad, entonces, el médico, que también le gustaba ir a la ópera, y pues descubre que, pues no es cierto que canta, se le ocurre grabarla, digamos, como para retroalimentar, bueno, mejor dicho, para encontrar sus recuerdos verdaderos, porque pareciera que había perdido su personalidad, bueno, y su historia, y bueno, y aparece, digamos, el yo ideal de Margarita, más que su verdadero yo, y bueno, cuando aparece la última escena, que es el que, por fin puede escuchar su voz, y ver de que, todo era una fantasía, pues se le cae todo el mundo completo, parece lo real, y se acaba la película, porque ya después de lo real, pues ya qué más puedes contar, igual como pasa, con la película de Kubrick, de ojos bien cerrados, la última escena, que es este, que quieren coger, literal, los dos esposos, pues ya qué más puedes decir, ya se acabó la fantasía, parece lo real, y ya no hay nada que contar, ¿no? Cuando aparece también lo de la película esta, del Big Bang, pero en francés se dice, Bang Bang, o sea, algo así, que también, que cuando todos se enferman de, de sífilis, y todo, pues acabó ahí la diversión, la fantasía de que son, todo poderosos, y todo, y pues aparece lo real, ¿no? y es bueno, ahorita tratamos también esa película, pero sí, esa parte cuando aparece lo real, pues ya qué más puedes contar, si ya es el trauma como tal, ¿no? También a veces. Y como en esta parte del delirio, que al final yo también pensaba, o sea, no freguen tantos años cantando, y ni siquiera tener la voz educada, o media afinada, pero al fin y al cabo, creo que lo que lograba ver el mayordomo, y creo que también lo que lograba ver el esposo, era un intento, porque el delirio al fin y al cabo, es un intento de curación, digo, una mala tentativa de curación, pero, creo que está, a lo mejor Margarit no hubiera tenido que recorrer a tantas fantasías, y a delirar de esa manera, si lo hubieran dicho, como se tiene que decir a mucha gente, o sea, si no estás feo, pero si te arreglas, pues no vas a asustar, si efectivamente, no cantas bien, pero, o sea, no eres lo máximo, pero puedes intentarlo, porque esa es la parte, y, porque de pronto, o sea, con es que tú vas a ser mejor, no, no vas a ser mejor, siempre va a haber alguien mejor, y bueno, se es lo mejor posible, porque fue, a mí me gustó mucho esa escena, donde de pronto ella empieza a cantar, o sea, pero de veras le sale la voz, y dices, sí, o sea, la tenía guardada, la tenía ahí, pero, pero, pues nunca quiso, como, como, también es, como tocar esa parte real, a lo mejor realmente, ella podría tener una, una gran voz, pero al final, era demasiado real, ya fuera como, asumir toda esa parte, que de alguna manera, es evitable, y hablando, también de esta confrontación con lo real, me viene a la mente la imagen, donde el maestro, ya la está enseñando y todo, y le pone, la pone frente a una, una pantalla negra, ¿no? uno negro, y al fin de cuentas, es como, como un velo, a la realidad también, ¿no? es el de estar revelando ese espejo, en el cual, en el cual se puede ver reflejada, y darse cuenta de, de la situación, y es acrecentar esto mismo, ¿no? ese significado del velo negro, en el que le, cuando le dice, estás frente al abismo, y pues al fin de cuentas, el abismo, ¿qué es? es lo que hay dentro de ella, es la falta, pero no sabe, cómo llenarla, al fin de cuentas, y le tira, yo lo imaginé así, como tirándole alaridos, a ese mismo, a esa misma falta, y en donde la falta, donde no va a haber nadie, que te responda tampoco. Sí, y que también, digamos, no se nota a la falta, a la nada, así como tal, se queda como que, ¿qué hago con esto? Pues sabe, ¿no? Así como que, esa falta de simbolización, la falta de simbolización, pues no hay nada que, este, que decir, ah, bueno, pues me dicen, ¿qué es eso? Yo le hablo, y sigan el juego, ¿no? Pero, pero ahí también, ahí se ve como que, ¿qué hago aquí, al frente de esto? Pues tampoco no viene esa, esa pregunta, pues bueno, pues, bueno, vamos a una pausa musical, y ahorita regresamos, lléganos sus preguntas, y sus dudas ahí. Muy bien, regresamos, saludamos a, Adriana Lleola, saludos Adriana, Susana Camargo, saludotes, aquí anda, este, Laura, Pema, también, saludos Laura, ¿cómo estás? Saludos a todos, saludos al programa de cotidiano, también, este, a Mauri Pérez, también saludos, saludos campeón, Dani, eso, gracias, gracias, María Guadalupe, saludos a todos, muy buena fe, sí, así es, Francisco Gómez, saludos, Francisco, Elige Barrera, también, saludos, dice, María Guadalupe, hay una luz que no, que no deja verlo, pues es el Espíritu Santo, aquí, estamos aquí, Itzel, Itzel, también, saludos, Itzel, ¿cómo estás? es el Aura, es el Aura de Daniela, así es, así como, como Sayayin, también, Javier Bermejo, Daniel, saludos, Brenda, saludos, Guillermo Alain, saludos, también, aquí, está yendo, aquí, está yendo, aquí, está yendo, los invitamos, si tienen algún comentario, sobre la película, les gustó, no les gustó, qué les llamó la atención, alguna pregunta, de lo que hemos estado hablando, y pues, háganoslo llegar a través del Facebook, ¿les recordamos las redes sociales? Sí, con todo gusto, es bueno, Facebook, aquí, nos están viendo, en Café Psico Analítico, en Twitter, y Instagram, arroba Café Psico A, en nuestro canal de YouTube, Café Psico Analítico TV, ahí están las más nuevas, está la última, que de ayer ya está, la semana pasada ya está, este, Lau Muñoz, también saludos, Laura, ¿cómo estás? ¿Cuál me hace falta? Ya, ¿verdad? Ah, bueno, ahí, a nivel de la promoción académica, en la página web de la asociación, www.amsp.mx, ahí nos ven, estamos ahorita en promoción de, el curso de la especialidad de psicoanalisis lacaniano, y el de psicopatología y salud mental, también, que inicia en octubre, ¿no? Bueno, continuando con la película, digamos, otra cuestión por lo que, bueno, me imagino yo que a Margarita no le, no le, le decían, el que, pues, este, cantaba mal, era porque ella decía que no, que era su pasión la música, y sin la música ella no sabía que iba a ser, ¿no? Entonces también era como, como matarla, en ese sentido de que, pues, ¿cómo le vas a quitar la ilusión, su único placer, a alguien deprimido, pues, a alguien que está enfermo? Vivian Schroeder, el asesinato de la vida. Exacto, completamente, digamos, ¿quién se va a aventar ese tiro? Y, pues, quien se lo miente es el doctor, así se cuenta, que, pues, como buen doctor, como buen matazano, pues, no le importa esa parte de los, de los sentimientos, y se va de ojos, pues, hay que decirle, pues, a ver qué pasa, se desmaya, dice la mía que se muere, y no me faltó, ¿está de quién hay su presión? La presión del desmayo. Pero, a fin de cuentas, si es eso, ¿no es una muerte simbólica? Sí, absolutamente. Llega la castración, como tal, y arrasa con todo, lo imaginario. Así es, y como también, algo que me llamó mucho la atención de la película es, ¿cómo el dinero juega un factor para sostener el delirio? O sea, con el dinero tenía su público, que aguantaba sus berridos, con el dinero, este, se hacía escenarios, pero todo giraba justamente alrededor del dinero, y cómo el dinero, jugaba, jugaba esta parte tan importante de, pues prácticamente de sostener todo, absolutamente todo el delirio que había alrededor de Margarita. Probablemente sin dinero, pues la pobre no hubiera pasado de gritar en las esquinas, y que le hubieran aventado dinero y comida, porque si esto sostiene al fin y al cabo, cómo el dinero sostiene hasta un teatro, o sea, que lo llenara un maestro de ópera, aunque fuera ya en decadencia, pero que buscaba al fin y al cabo, toda esta parte del dinero. Como en esta sociedad moderna, lo único que necesitamos para sostener un delirio, para sostener algo insostenible, algo irracional, lo único que necesitamos es dinero. Con el dinero. Espérame, pues ahorita que lo dices, digamos, esta parte de la persona, el enano, pues que aparece ahí, que era, bueno, no recuerdo su nombre, pues, no sé si se diga así políticamente, creo que es incorrecto, pero en el mito, en el mito, pero creo que sí que toqué. Él, él, que era español, creo, bueno, ahí manejaba a su público para que aplaudiera, ¿no? Digamos, y cuando le dice a Margarita que va a estar él, y le van a aplaudir, porque hay gente pagada, dice, ¿a poco es necesario que me paguen para que me aplauden? Bueno, parte del delirio. Y era aplaudir y también abuchar, ¿no? Que incluso podía ver como, como, ¿cómo se dice? Como un servicio plus, arrojar tomate, ¿no? Como si fuera que, y, y pues eso también nos ha hablado de, de la, de cómo cada quien percibe la realidad, a fin de cuentas, y a qué críticas vamos a hacer casos, o lo podemos trasladar también a la vida de cada uno, y a fin de cuentas, con qué comentarios son con los que nos vamos a quedar. También nos sirve para reflexionar esta película acerca de, de nosotros mismos y cómo, cómo nos la estamos pasando. Cada quien en su delirio. Bueno, bonito que estábamos hablando, y así es, así es esto. Ahora resulta que, lo que cree uno, de uno mismo, hay que dudar de ello. Pues no todo el mundo lo aguanta, lo aguanta, ya está, que diga, ay, yo acá doy mis clases, bien padre, y todo, y resulta que no, y todo mal, ¿no? Así que bueno. Este, también un detalle que no, bueno, que pasa así como desapercibido, en la película, pues que es parte del escenario, pero también da como indicios, es el pavorreal, que aparece ahí, que, este, que soy ahí de vez en cuando, pero no sé, en el, no se dice aullido, el grito del pavorreal, parece como gato, pero es muy feo, ¿no? Digamos ahí, no sé si lo escucharon en la película, o no se han escuchado, entonces hace referencia a Margarita, a fin de cuentas, de que ella es ese pavorreal, de que bueno, será muy lujoso, muy estrafalario, pero canta el pavorreal horrible, ¿no? Parece gato, el que está, el que está como maullido, entonces es la, como su personificación animal, del, del pavorreal y Margarita, que es el mismo, ¿no? de o se visten, de gala, pero cantan horrible, digamos, esa es la parte más lada. Esta parte, yo vi una de las críticas, que hubo de Margarita, y comentaba, de justamente, la majestuosidad del pavorreal, el grito del pavorreal, pero bueno, nos llevaba a, a un, este, dicho muy popular, la mona se viste a ese edad, pero la mona se quiera, aunque la gritona, se viste, muy bonita, y le pague a todos, y estén ahí, para que lo escuchen, pues no deja de ser de cantar mal, pero, pero como esta parte visual, de apariencia, tiene que ver, ¿no? Y que por eso la buscan también estos dos anarquistas, ¿no? Por, por toda la faramaña, y, y como lo sé, porque es precisamente lo que buscan ellos, es llamar la atención, para, en su caso, para sacar un beneficio, también rescatar de ella, el que, más allá de que, de que a ella le gustaba cantar, y su pasión, también lo hacía por buenos, motivos, recordando, recordando que la primer, eh, reunión esta que tienen, es en favor de los, niños de la guerra, que quedaron huérfanos de la guerra, ¿no? Huérfanos de la guerra, y también, pues, ¿qué haces, no? A fin de cuentas, si se supone que el dinero va destinado a eso, tampoco te vas a poner a destruir, la ayuda, son niños, ¿no? Como puede haber, muchas otras, muchas otras beneficencias, a las que seguramente también ayudó, porque en el club era lo que decían, nos juntamos, y aquí sacamos para, recaudación para varias otras cosas, el detalle también cuando se quema, que tiene como desen, las partes de escenografía, que tiene un ojo en el, en el, en el jardín, compra el arte, acaba de comprar, compra el arte, y que ella lo dice, hay veces que el arte, no tiene nada que ver, no, es el simple hecho de poseerlo, es decir, nadie más lo tiene, yo lo tengo, me gusta, no me gusta hacer de arte, no sé, pero yo lo tengo, y es lo que necesitaban, ¿no? El estar comprando esas obras, que a lo mejor ni siquiera le interesaban, y no le van a interesar, porque la única obra que necesitaba, era su marido, el único que no podía tener, ya también para el final de la película, cuando se ve, este mismo ojo quemándose, pues también que nos dicen, no, es la destrucción de, de, de ese velo, que ella tenía, a través de, del cual ella cantaba bonito, y todo, pues se destruye completamente, se destruye esa manera de ver, esa visión de la vida, y se tiene que confrontar a la realidad. Sí, que si tú, bueno, tú, uno puede tener dinero, y comprarse lo que quiera, pero dices tú, un ojo enorme, en tu jardín, para qué te va a servir, ¿no? Así como que, ay, para que me envidien todos, ¿no? Para aumentar tu deber de persecución, un mundo nos vigila. Dios, Dios me está viendo, dices, pero, no, digamos, no, bueno, ahí hay la, 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 la exageración, como dices, de tenerlo, porque puedo, ¿no? Y ahí como tal. También esa parte de la, de la fantasía, de, 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 de Margarit, de ser una, de ser una buena cantante, también esconde esta parte de, de no ser una, una esposa amada, y de también tapar la infidelidad de su esposo, que parece que ella nunca se da cuenta, hasta que lo ve ahí, allá cuando anda con los anarquistas, y ahí está, y también esa parte de que no quiere ver, que no es amada, que ya no hay amor ahí en su matrimonio, y por lo tanto, también tapa eso con, con su fantasía, y aún así cuando le descubre la, la infidelidad de su marido, porque es que no pasa nada, ¿no? Dice esto de aquí, seguimos siendo esposos, este, hay pareja, y, este, y yo sigo con mi fantasía de que, soy cantante, que soy pareja, que soy amada, y tengo marido, ¿verdad? Como dice el, del teatro, no soy feliz, pero tengo marido, este, y por lo tanto, sigue esa fantasía, para que nadie le quite, digamos, eso que ella necesita, y quiere ver, pero que no tiene, ¿no? Sí, y como, como en esta parte, cuando, cuando le dice, pues lo que no es visto, no existe, entonces le dice, vamos, vamos, o sea, es, nos quitamos de aquí, y entonces nos quitamos las historias, y nos quitamos cualquier otra cosa, algo que, que también deja ver, y que es también muy característico, de las películas francesas, esa es la crítica social, que tiene, ¿no? de pronto, cuando el anarquista llega, y le dice, lo más real, de esta noche, fue ella, con sus derribos, como los demás, bueno, ella sí estaba loca, loca, bueno, se hacía poquito, pero como los demás, se hacían, o sea, una sociedad perversionada, mediocris psicótica, estaban en, en todo en eso, pero todos se hacían unos locos, o sea, al final, era un manicomio, donde unos fingían, que oían una buena voz, y ella fingía, que tenía una voz, quizás, ni siquiera lo fingía, porque él dice, esto es lo más real, esta mujer, se la cree, que, que tiene buena voz, yo compartí también, en mi face, sale de pronto, en una, en una, un concurso de Sudamérica, una chica que dice, no, pues yo soy cantante, imito, yo soy imitadora, y de pronto dice, imito de tres mil, a cinco mil artistas, y ahí, los jueces dicen, ah caray, pues algo está mal, y aquí, como de tres mil, a cinco mil, es demasiado, y dice, bueno, pues danos una muestra, y empieza a cantar, mal como ella, pero le dicen, haz Selena, y empieza a cantar, la canción de Selena, no como Selena, pero, de pronto, todos empiezan a aplaudir, y esta parte de, oye, pues si estás viendo, que una loquita, se te subió el escenario, como le estás aplaudiendo, al público, y voltean los jueces, para decir, paren, y le dicen, se dan cuenta, pues que se les filtró la loca, y no quieren, de pronto, meterla en esa crisis, igual acá, se hacen locos, pero la única, realmente loca, pues era ella, la única real, era ella. Sí, que recuerda también, a esta frase, de la manera de ser feliz, o de ser loco, o aparentarse loco, o fingir estar loco, y que también, si nos vamos al contexto, de la película, que se supone son años 20, está saliendo, pues Europa, de la primera guerra mundial, y pues también es necesario, de pronto, a lo mejor de mala manera, un poco de locura, para poder ser feliz, en esta parte, pero también por eso, por eso la diversión, por eso nadie dice nada, por eso todos son cómplices, del delirio, porque a fin de cuentas, también es algo necesario, después de haber pasado, este evento traumático, en toda Europa. que también la parte esta, de seguir con la ilusión, de alguien más, y no quitárselo, es como también, en el sentido, de que me lo van a pagar, o de esa paga simbólica, de que si yo le sigo, el ideal a alguien, para que cumpla su deseo, entonces a mí también, el destino, Dios me va también a premiar, para que yo cumpla mis deseos, si ella puede, bueno en este caso, es la de la película, entonces yo también puedo, seguir mis deseos, mis deseos, perdón, aunque sean así locos, o delirantes, en este caso de los anarquistas, de que tengan éxito, y gobiernen, pero si la, si la loquita, pues que no canta, y quiere cantar, y lo hace cantar, entonces yo mi deseo, en este caso de los anarquistas, de derrocar al gobierno, entonces si es posible, entonces viene también, este problema de que, si una persona, sin talento, empieza a tener éxito, eso quiere decir, que cualquiera puede tener éxito, con cualquier idea, y es cuando viene, en vez de que aparezca lo simbólico, aparece más, el contagio de la fantasía, y de que si, digamoslo así, ya en nuestro contexto, de que si Chicharito, pudo ser, ir a Europa, jugando fútbol, pues yo también puedo, o si canta, Julián, ¿cómo se llama? Álvaro, yo también puedo, puedo ser famoso, rico y todo, nomás porque otros si pueden, este, y es fácil, ¿no? Como también, esta, también la parte de Margarita, que era, huir de una, una realidad, también era como, en el momento en que dejo de delirar, pues me, me cae, me caigo yo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, soy, soy yo mismo, yo mismo veo, yo mismo veo, que no hay amor, que no tengo nada, que no tengo voz, que no me quieren, y, y cómo también esto es, evitar toda esta parte de la realidad, no lograr simbolizar esa parte. Correcto. Y que la realidad, narcisista es precisamente esa, ¿no? No soportar que no me quieran. Sí, claro, por supuesto. Y que a fin de cuentas era, ella, ella sostenía esta mentira a través de eso, del canto. Hay una parte que, que queda ahí, que si no le prestas mucha atención, puede pasar inadvertida, pero esa es la manera en cómo los anarquistas atraen al público, porque son diferentes, unos son militares, otros son aristócratas, y así, y a cada quien, eh, le dijeron que iba a ver lo que cada quien quería, a unos le decían que iba a ir a Chaplin, otros que era un discurso político, otros que era un, una presentación, no recuerdo de qué, pero al fin de cuentas, así es como se atraen las masas, el, el hablar y decirles lo que quieren escuchar, y que también es un arma de doble filo, si lo queremos ver. Una locura, una locura, una locura compartida. Una locura compartida. Que también, es uno de los anarquistas, hablaba, él era francés, pero hablaba en alemán, ¿no? en alemán. Y también quería hacer, este, acá tenía su, su pequito tipo Hitler, ahí lo que ahí se estaba poniendo, no, todavía no parecía que quedó ahí. Es hasta los 30. Este, entonces, bueno, también que un francés que quiere ser alemán, ¿no? Digamos, quiere esa parte. ¿Quién sabe por qué? Si habían perdido la guerra de los alemanes, pero bueno, ni idea. Y, y bueno, y la última escena, que es la foto, al fin de cuentas, con la que cierra, que es, este Margarit con, en los brazos de su, marido, de su marido, que es lo que quería, al fin de cuentas, digamos, también es la parte, de que se cumple su sueño, pero también, es, es lo que pasa a lo largo de toda su vida, de toda la película, que es que quien sostiene a Margarita es el marido. Mal que bien, digamos, esté o no esté, ella lo, lo, lo necesita, como dice ahí, para que le dé el título de nobleza, pero, digamos, para que la sostenga, para que le dé nombre o reconocimiento, porque pareciera que él es el que, el de los contactos, y el de las influencias, el que, este, contacto a los, a los grupos de Amadeus, y todos los señores ahí, este, bueno, no son feudal, o sea, los señores aristócratas que están ahí, entonces, él sí se puede relacionar, que está más contacto con la realidad, o parece que él sí estudió, qué sé yo, arquitecto, algo así, y Margarita no. Entonces, también, la necesidad de tener el marido, y tenerlo contento, y para poderlo amar, que no lo consigue, ¿no? Hasta el final, que se cae la, el velo, pues, se cae la, la ilusión, y por fin lo puede tener en sus brazos. ¿Cómo fue la historia de Margarita? Que pudiera verse un final, no triste, pues la verdad es que es una loquita exitosa, o sea, podemos hablar que, que ella en el sentido de que tenía dinero, lograba que la escucharan, no la, digo, le hacían, le hacían segunda a todos, este, bueno, hasta el teatro fue a, fue a parar, como también, pues, lo creo que, pero no tanto, como dice, no, lo coge como alumbre, ¿no? Ella de pronto, de hecho, le dice a uno de los que se arreglan con ella, por la idea, le dice, pensé que te habías arribado por interés, o sea, eso me habla de alguien que está, que está aquí, pero, como no le hablen de, de canto, y que empiece a cantar, ya, ya se sapó, pero, pero es muy característico de esta, de esta estructura, pero ella estaba ubicada, y ubicada en una realidad feliz, al final, que se le complica, bueno, pues era, ya la habían contratado de, de Berlín, y de no sé dónde, pero era como para compensar esa, esa parte, pero realmente, hasta el final, hasta que el, 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 este, el médico le pone su voz, ella era totalmente feliz, bueno, al final, esperemos que Luis Mario la haya sostenido, totalmente, ¿no? El, también, el hecho de ver en ella, la realidad, el, como, como termina la historia, podemos ver, otras, tras ver también, la realidad de los demás, la carencia que cada uno de ellos tenía, el marido no por nada, era infiel, seguramente también tenía sus carencias, como cada uno de los personales, en el caso, de, pues de los artistas, lo podemos ver incluso hoy en día, ¿no? O sea, carreras exitosas, frases de, mi alimento son los aplausos, y ahí, ¿cómo es su vida? ¿no? Vida solitaria, la vez pasada que hablamos sobre el suicidio, también, el, que es lo que es el suicidio, ¿no? También parte de la misma soledad, de vivir en apariencia, que también, es un arma de, de doble filo, de jugar a, a sostenerte a través de la apariencia, puede, puede sostenerte o también tirarte. Correcto, muy bien, bueno, pues por hoy, terminamos, saludos a Nancy, y a Luis Enrique, la próxima semana, ¿ya es primero de septiembre? ¿no? ¿Sí? ¿Eso no es? Sí. Bueno, sí, ah, bueno, pues ya iniciamos el sexto aniversario del café psicoanalítico, ya cumplimos seis años, así que, va a haber, este, premios, no premios, no, pues de regalo, y bueno, cosas así, así que, bueno, muchas gracias por todo, les pidan ser rápido. Gracias, ojalá puedan ver la película, está muy interesante. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, que tengan un muy buen día, y nos vemos el siguiente viernes. Adiós. 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 Adiós.